Hoy vine a caminar un poquito por lo que es el Corredor de Muñiz, un corredor espectacular para venir a pasar un día, a tomar el mate, a caminar simplemente, a leer un libro. Es un lugar donde viene muchísima gente todos los días de semana y los días fines de semana muchos más. Así que bueno, es un corredor de casi 3 kilómetros de largo, donde van a encontrar puesta para gimnasia y se los súper recomiendo, el que no lo conoce, es acá nomás, San Miguel, Muñiz o Bella Vista, puede arrancar una linda caminata de casi casi 40-50 minutitos. Bueno, vamos a conocerlo. Gracias. 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 Bueno, hasta acá. Llegamos con nuestra caminata. Espero les haya gustado el caminador. No hablé para que se pueda apreciar lo que es el sonido natural también del lugar. Les digo, es un lugar súper recomendable para venir a hacer ejercicio a las mañanas, a las tardes, todos los días. Gracias. Gracias. Esto que mostré, es un poquito más de la mitad nada más, porque si hay más tiene casi 3 kilómetros de largo, pero bueno, se me iba a ir mucho el video, así que les mostré la mitad, lo mejor que pude. Bueno, espero les guste, nos vemos en el próximo video.